Hoy hablaremos sobre Tuva View Custom, así que si aman a Tuva View Custom, están en el canal adecuado. Vamos a hablar sobre que ya hay fechas del set donde va a estar nuestra querida Tuva View Custom presentando una de las series más exitosas de Netflix, Mi Otra Yo. Así que quédense para ver todos los detalles sobre esta diva Tuva View Custom. Y recuerden, si no se han suscrito al canal, suscríbanse en este momento. Y los que son nuevos, bienvenidos. Recuerden dejar su comentario, su like y ver el video hasta el final y compartirlo. Si conocen a alguien que les pueda gustar las series turcas y las noticias de la farándula, por favor invítenlos y comenzamos. Tuva View Custom ha estado en la agenda de noticias en Turquía con muy buenas noticias. Primero, el día viernes 14 de abril se presentó en el Museo de Cera a ver su figura que es idéntica, es preciosa. Y aparte de esto, saben que Tuva View Custom es una mujer muy altruista. Todas las entradas a partir del 15 de abril están, todas son donaciones del 15 al 30, donaciones para la causa. Ustedes saben que en febrero, el 6 de febrero, hubo un gran terremoto en Turquía. Así que va a ser benéfico para todas las entradas, para la causa y ayudar a todas las víctimas de este desastre natural que sacudió Turquía. Y bueno, pues dentro de esa ceremonia yo estuve detrás y bueno, pues ya estaremos hablando en un en vivo que les he prometido para que hagan sus preguntas, vayan a ustedes calculando sus preguntas. Durante la conferencia que dieron, antes de ser develada la figura, le hicieron preguntas sobre pues lo que había pasado en París, todo lo que está ella muy comprometida para ayudar a su país Turquía. Y por supuesto iba junto a sus hijas preciosas, Maya y Toprak, de 11 años. Ellas son gemelas y bueno, son preciosas. Tuva View Custom estaba súper contenta, hizo un pequeño anuncio sobre las entradas que iban a estar a beneficio. Se veía muy contenta, pero bueno, ya estaremos hablando de más detalles. La nota del día de hoy es de que según la periodista que todo el mundo la conoce y les gusta mucho porque al parecer siempre tiene como veracidad en sus investigaciones, Virgen Altunash, ella ha dicho que las grabaciones de la temporada 2 y 3 que ya están en puerta, ya se están escribiendo, el guionista está escribiendo y en agosto iniciarían las grabaciones finalizando en noviembre aproximadamente. Así que seguramente para final de año 2023 tendríamos lista la temporada 2, que la espera ha sido larguísima o a principios del año 2024. Así que esta es muy buena noticia porque podremos disfrutar nuevamente a Ada, Sevgi y Leila, que están protagonizadas por Tuva View Custom, Bonjuk Yilmaz y Seda Bakan. Así que bueno, pues todos los que se preguntaban que cuándo iniciarían estas grabaciones y si serían las temporadas 2 y 3, pues está confirmado, así que en agosto tendremos a Tuva View Custom en Turquía muy ocupada en grabaciones en set. Así que estoy muy feliz por sus fans, pero sé que muchos tenían estas dudas, estas preguntas y me quise dar el tiempo para compartírselas. Les dejo los enlaces de todos los videos de tanto la presentación en el Museo de Seda como las notas que he hecho de Tuva View Custom. Hay muchísima información, compartanla y bueno, pues escriban. Si han visto esta serie, Mi Otra Yo, que es una serie bastante buenísima, a mí me ha encantado y tiene muchos temas místicos, muchos temas de psicología y también de psicología alternativa. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, dicen que eso no es ciencia, que eso es ficción, pero bueno, recuerden que la realidad supera la ficción. Hay cosas que tienen mucho, mucho que ver con conectarnos con nosotros mismos, más allá de todo lo que nos venden por fuera. Así que bueno, pues vean la serie y ya también me gustaría que hiciéramos algún cine debate y habláramos de esa serie de la primera temporada, que yo la vi creo en dos días o menos, en un día, me encantó. Y bueno, pues nos vemos muy pronto, les agradezco su tiempo, su amor y cuídense mucho, que tengan excelente fin de semana. ¡Golishurus!